Amigos y continuamos con mucha más información y atención a esta nota, porque hoy a nivel mundial se conmemora el Día de la Diabetes y es una fecha que no podemos dejar pasar por alto, ya que es una fecha en la que año a año se busca concientizar a la población sobre esta silenciosa enfermedad que no tiene cura. En nuestro país, según las últimas cifras del Ministerio de Salud, cada año se registran alrededor de 37 mil nuevos casos de diabetes y es la segunda causa de muerte. Por ello, hoy más que nunca, la prevención es fundamental. A continuación les presentaremos una nota introductoria con datos importantes sobre este tema y más adelante lo ampliaremos de la mano de un especialista. Veamos. Hace 31 años se celebra cada 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes para alertar a la población sobre los riesgos de esta enfermedad que afecta a más de 425 millones de personas en todo el mundo. En Ecuador, aproximadamente el 8% de la población vive con esta enfermedad. Las últimas cifras del INEG dicen que 50 mil personas han fallecido a causa de ella en los últimos 10 años, lo que la coloca como la segunda causa de muerte del país. Además, según los datos del Ministerio de Salud, cada año se registran alrededor de 37 mil nuevos casos de diabetes. Esta silenciosa enfermedad, que se genera por el exceso de glucosa en la sangre, aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza correctamente. La insulina es la hormona que regula el azúcar en la sangre. La diabetes se divide en tres tipos. Gestacional, que se presenta únicamente durante el embarazo. Tipo 1 o infantil, cuando la persona nace con esa afección. Tipo 2, está relacionada con la herencia y la alimentación. En Ecuador, el 98% de personas que padecen diabetes tienen la tipo 2, que puede ser causada por factores como sobrepeso u obesidad, antecedentes familiares, presión arterial alta, colesterol y triglicéridos elevados, inactividad física o sedentarismo. ¿Pero cómo afecta tener la azúcar muy elevada en el organismo? Esto puede traer consecuencias como problemas visuales, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, disfunción eréctil y piel sensible a desarrollar úlceras. Si estas no son atendidas a tiempo, pueden complicarse y requerir amputación. Actualmente, uno de los mayores limitantes que afrontan las personas que padecen diabetes es el alto costo de los medicamentos para combatir la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que la gente a menudo tiene que racionar la insulina, lo cual puede resultar mortal si no se reciben las dosis suficientes. El organismo internacional calcula que unas 65 millones de personas con diabetes tipo 2 necesitan insulina, pero de ese número solo la mitad pueden acceder a ella debido a los altos precios. La clave para evitar la enfermedad es una buena alimentación y si bien es una dolencia que no tiene cura, si se lleva un correcto control y se cumple con el tratamiento, el paciente puede vivir con ella. A continuación, un experto nos dará importantes recomendaciones. Gracias, Andréita, por esta excelente nota introductoria. La diabetes es una enfermedad silenciosa, con cifras hoy en día alarmantes. Para eso vamos a conversar con el doctor Juan Diego Iñiguez y el doctor René Castro de Omni Hospital. Y vamos a abordar este tema tan interesante, sobre todo para concientizar a la ciudadanía y cómo prevenir justamente. Doctores, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Doctor, por favor, cuénteme, ¿cómo podríamos prevenir o qué señales son las que tendríamos que detectar para estar alerta ante esta situación? Bueno, primero que nada, los antecedentes familiares son muy importantes. La diabetes es una enfermedad con un componente genético hereditario muy fuerte. O sea, podría ser definitivamente hereditario y que no tenga una causa de que porque alimentación o... Es que va encadenado, ¿no? Perfecto. La genética tiene un componente importante, pero los factores de riesgo desencadenan el problema. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sedentarismo, la mala alimentación, entre otras causas metabólicas más. Generalmente la mayoría de las enfermedades se previenen con una alimentación correcta y con un nivel de ejercicio adecuado. Perfecto. La diabetes se detecta en diferentes etapas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, paso de la primera a la segunda y todavía no nos damos cuenta? ¿Eso puede suceder? Es bastante común. De hecho, las cifras que maneja el INEC, que son como 88 mil más o menos, nuevos diagnósticos, todavía puede quedar un poco baja. Porque la mayoría de los pacientes se diagnostican cuando han pasado bastante tiempo. Ellos, como usted mismo lo menciona, la diabetes es una enfermedad silenciosa. Entonces, al ser silenciosa, la mayoría de las veces no da síntomas. Así es. Y cuando ya lo da, ya generalmente está en una etapa de descompensación. Así es. Doctor René, ¿cómo podríamos detectar la enfermedad de la diabetes en los niños? Que hoy en día también resulta ser un poco alarmante. Claro. Siempre hay que tener en cuenta los síntomas que presentan los pacientes. Y en general son las orinas muy frecuentes, también el aumento del apetito, se come, y la pérdida de peso. Son síntomas clásicos de la diabetes. ¿Se pueden hacer, pueden hacer un bebé con diabetes? ¿Es posible? Tenerlas en los primeros momentos de vida, sí, es posible. Pero en mínimo porcentaje. Sí, claro que sí. La diabetes tipo 1 es mucho menos frecuente que la diabetes tipo 2. Pero bueno, hoy se sabe que realmente puede pasar en cualquier etapa de la vida y no es estrictamente exclusiva de los jóvenes. Pero sí, puede pasar en los primeros momentos de la vida. Doctor, mi compañero Marcelo tiene una pregunta para usted. Marcelo. Gracias, Jackie. Doctor, muy buenos días. Doctor, en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta muchísimo el dulce. Yo como torta, tomo gaseosas, casi todo es con dulce. En algún momento, el hecho de que yo siga consumiendo dulce durante toda mi vida, ¿me puede hacer diabético o depende eso del metabolismo de cada persona o de la condición de cada persona? Bueno, principalmente, pues, depende de varios factores, ¿no? El hecho de que a mucha gente le gusta el dulce no necesariamente implica de que va a desarrollar diabetes, ¿ok? Depende de muchos otros factores, ¿ok? De tu nivel de actividad física, de tu nivel en general de índice de masa corporal, de tus antecedentes. Entonces, solo el hecho de comer dulce, bueno, es un factor de riesgo, pero no determina que necesariamente vayas a desarrollar diabetes. Ya. Ahora, este, doctor Zúñiga, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona mayor, un adulto mayor, está comiendo mucho dulce, pero no tiene ningún tipo de síntoma? ¿Habría alguna forma, de manera casera, para poder nosotros darnos cuenta si tenemos el azúcar alto o no? Por ejemplo, hago un paréntesis porque, por ignorancia, a veces la ignorancia es atrevida. Dicen que hay personas que en el orine, cuando es dulce, ¿verdad? Inclusive hasta las hormigas se pueden acercar. ¿Es cierto? ¿Doctor? Doctor Zúñiga. Bueno, eso era, bueno, tradicionalmente sí. De hecho, los médicos en la antigüedad, cuando no existían ningún método diagnóstico, se decía, incluso que hasta probaban la orina, ¿no? Para ver si estaba dulce o no, y con eso te decían, bueno, ¿eres diabético o no? Ya. Pero, algún método casero ahí, lo único que yo podría recomendar es comprar un glucómetro, ¿ok? Que son de los que miden la glicemia capilar, que son muy accesibles a comprarlo en cualquier farmacia, incluso. Y esa es la mejor manera para poder establecer con exactitud el nivel de glucosa en sangre. Doctor, hablando justamente de prevención, las personas normales como nosotros muchas veces nos descuidamos de este tipo de enfermedad y de otras. Esperamos que tengamos algún síntoma grave o que pase alguna situación que no podamos controlar para ir al médico. ¿Sería importante hacerse un chequeo desde qué edad y cada cuánto tiempo para saber y detectar una diabetes temprana? Doctor. Claro. En general, toda persona debe hacerse chequeos de salud anuales. Sobre todo las personas que ya comienzan en la tercera década de la vida, que es cuando comienza a aumentar la incidencia de enfermedades crónicas. ¿Después de los 30 años? Sí, después de los 30 años. Anteriormente, o sea, en edades más tempranas, puede ser aconsejable siempre y cuando hay algún criterio genético, algún criterio familiar, un antecedente, que nos haga pensar en que hay esta posibilidad de hacer determinadas pruebas específicas para diabetes. Le pongo un ejemplo. Yo tengo mi abuela paterna que murió, lamentablemente, de diabetes, y tengo a mi padre que le diagnosticaron hace un tiempo una diabetes tipo 1. Probablemente 2. 2, tipo 2. Es la primerita, como la más básica. Yo, ¿cada cuánto tiempo tendría que hacerme un chequeo si tengo, por ejemplo, 38 años? Bueno, generalmente, si usted tiene ya los antecedentes, lo ideal es que se haga un chequeo anual. Anual. Ok, anual. O sea, no es necesario que sea cada 6 meses, ya que hay tanta como detección dentro de mi familia. Generalmente, anual. Dependiendo de lo que se encuentre, si es que se encuentra algo alarmante, tal vez los controles deben ser más ajustados, más frecuentes. Pero, como dice el doc, generalmente son anuales los controles. Perfecto. Una persona que ya se le diagnostica diabetes, en cuanto a alimentación, ¿qué no podría comer, por ejemplo, por nada del mundo? ¿Frutas? Bueno, hay frutas que tienen un índice glicémico mucho más alto que el resto. Por ejemplo, el mango, por ejemplo, la uva, que son frutas muy... ¿Ese tipo de frutas no se pueden comer absolutamente? Generalmente se dice que no se la... Hay que reducirla, hay que reducirla. ¿Los carbohidratos? Generalmente, bueno, carbohidratos, necesitamos carbohidratos para la vida. Así es. Necesitamos carbohidratos para nuestro funcionamiento diario. Pero bajar la cantidad, siendo que vivimos en un país donde el carbohidrato es casi que indispensable. Exactamente. Me comemos mucho arroz, mucha papa. Hay que bajar la cantidad, ¿ok? Eso es lo recomendable, depende mucho también de tus otros factores de riesgo y cuánto nivel de glicemia manejas. Perfecto. ¿La diabetes avanza muy rápido o depende de los cuidados que tenga el paciente? Bueno, generalmente depende de los cuidados. La evolución natural de la enfermedad a veces es más de 20 años. Generalmente ya las complicaciones crónicas o las complicaciones finales suelen ser los que la gente ya ve cuando no se ha diagnosticado. Por ejemplo, que el paciente pierda la visión, que el paciente tenga una amputación o alguna cuestión así. Ya indica que ese paciente tal vez recién se diagnostica, pero ya lleva mucho tiempo siendo diabetes. Ya no hay lamentablemente mucho que hacer. Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy justamente tienen una casa abierta en Omni Hospital, ¿no? Entregando información referida a la diabetes. Sí, hoy estamos realizando una casa abierta en nuestro hospital, conmemorando el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes. Están todos invitados. Estamos haciendo charlas informativas, estamos haciendo ciertos tipos de exámenes de manera gratuita. Ciertas evaluaciones clínicas gratuitas para todos los que quieran acudir a nuestro hospital. Que aprovechen entonces nuestros queridos televidentes. Gracias, doctores, por acompañarnos y por esta excelente información. Ahora hacemos una pausa y ya volvemos con más de Esta es tu casa.